Tengo que aceptar que me arrepiento No debí de herir tus sentimientos Pero es que a veces me desespero Hablo sin pensar y le lastimo el corazón a quien más quiero Tú también tienes dos, tres defectos Pero no es ni el caso ni el momento Si he venido es para recordarte Que te estoy amando más que a nadie Y que jamás podría dejarte Te quiero tanto Tú bien lo sabes pero te encanta escucharlo Y lo repito Pa' conocerte que vuelvas conmigo Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso, ya no te hagas de rogar Que te cuesta perdonar Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso, ya no te hagas de rogar Que te cuesta perdonar Te pórtas tan extraña No eres a quien quería No eres a quien quería Tus besos son tan fríos y ya no eres la misma Siento que escondes algo y no quieres decirlo Pero ya no soporto pues me siento tan vacío Hace tiempo no me dices que me amas Ya no te ves en mis ojos Ni me aguantas la mirada Tus llamadas son muy cortas Ya no hay cartas Ni mensajes, ni detalles, ya no hay nada Mejor dime antes de que empiece a odiarte Dime por qué yo sé bien que mientes Dime si es que has encontrado a alguien que te dé Lo que a mí no encontraste Dime la verdad aunque me duela Dime si es que todo está perdido Dime por qué estoy desesperado Por saber lo que de mí te está alejando Solo dímelo y si quieres me iré Hace tiempo no me dices Tú me amas Que no te ves en mis ojos Ni me aguantas la mirada Tus llamadas son muy cortas Ya no hay cartas Ni mensajes, ni detalles, ya no hay nada Mejor dime antes de que empiece a odiarte Dime por qué yo sé bien que mientes Dime si es que has encontrado a alguien que te dé Lo que a mí no encontraste Dime la verdad aunque me duela Dime si es que todo está perdido Dime por qué estoy desesperado Por saber lo que de mí te está alejando Solo dímelo y si quieres Dime por qué estoy desesperado Dime por qué yo sé bien que te dé Dime por qué yo sé bien que te dé Si pensabas que porque yo te amaba Iba a soportar Tus caprichos no voy a hacerlo más Si pensabas que en mi vida haces falta Yo sin ti no me voy a morir Eso ya lo comprendí Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses Pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver Porque ya no me encontrarás Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses Pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver Un día volver Porque ya no me encontrarás Vete, pero nunca regreses Pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver Un día volver Porque ya no me encontrarás No puedo sacarla de mi cabeza Su fantasma me atrapó Y aunque había prometido No buscarla Yo sin ella no soy Yo estoy vacío Me siento solo y perdido Y me está matando El frío de su adiós No puedo y no quiero Olvidar aquella forma de querer Esos besos tan profundos Las caricias Como extraño que me diga Que me ama Que me llame en las mañanas Y me diga Que solo mi hueso amor Es tan grande Lo que siento Entre sus brazos Y cuando me habla Al oído En este mundo No hay nada parecido Toco el cielo Pero hoy muero Porque sé Que no la tengo Aquí conmigo Voy a buscarla Y pedirle que vuelva Pues un error Lo comete cualquiera Si no la tengo Yo no soy nada Y estoy seguro Que también mucho me extraña Voy a buscarla Aunque todos me digan Que está perdido Lo que existe un día Más no te importa Es lo que siento Voy a buscarla Y voy a hacer Un gran intento Para que vuelva Para que vuelva Es tan grande Lo que siento Entre sus brazos Y cuando me habla Al oído En este mundo No hay nada parecido Toco el cielo Pero hoy muero Porque sé Que no la tengo Aquí conmigo Voy a buscarla Y pedirle Que vuelva Pues un error Lo comete cualquiera Si no la tengo Yo no soy nada Y estoy seguro Que también mucho me extraña Voy a buscarla Aunque todos me digan Que está perdido Lo que existe un día Más no te importa Qué es lo que siento Voy a buscarla Y voy a hacer Un gran intento Para que vuelva Para que vuelva Dime cuantas veces No me has prometido Que no regresarás Porque soy lo peor Porque soy lo peor Que algún día En tu vida Se pudo cruzar Cuantas veces Me has dicho Que loca regresas Que son puras penas Cuando estás conmigo Dime cuantas veces No te he perdonado Después de insultar Al cariño que entrego Me matas por dentro Y con solo llorar Caigo a tus pies rendido Pero ya estoy cansado Pero ya estoy cansado Siempre haces lo mismo Y por eso te digo Que ya no estoy dispuesto A que siga rompiendo Las mismas promesas Nunca vas a cambiar Eso ya lo entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco Que me entregas De tus palabras Que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño Tus besos Me doy cuenta Que esto no es amor Se ha muerto todo Y ya no puedo Perdonarte Es muy tarde Ya no estoy dispuesto A que sigas rompiendo Las mil y un promesas Nunca vas a cambiar Eso ya lo entendí Vete y ahí nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco Que me entregas De tus palabras Que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño Tus besos Me doy cuenta Que esto no es amor Se ha muerto todo Y ya no puedo Perdonarte Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya es muy tarde Sé que tal vez Tú necesitas Mucho más Que tiempo Para asimilar Lo que te trato De decir Tal vez Si te interés No paso por tu mente Y también llegué a pensar Que no naciste para mí Pero es que se deja guardado Lo que siento Y nunca intento conquistarte Me podría arrepentir Ya no puedo callar Pienso en ti A cada instante Y aunque no te conozco Y no sé nada Sobre ti Tú me diste De repente Y sin aviso Yo que había prometido No volverme a enamorar Hasta una ola De tus labios Y una media sonrisa Para atraparme Y saber Y saber que tengo El resto de mi vida Para poder demostrarte Que si puedes ser feliz Con alguien que te cuida Con alguien que te quiera Con alguien que por ti se muera Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas Demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles Podría darte más de un millón de rosas Las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco Es muy sincero Y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte Y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar Lo que digo Y tengo el resto de mi vida Para esperar Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas Demostrarte que la vida es hermosa Me llenaría mil cosas Me llenaría de detalles Y yo quiero que sepas Lo que digo Lo que digo Y tengo el resto de mi vida Para esperar Y yo quiero que sepas Y yo quiero que sepas Y yo quiero que sepas Que no sea demasiado tarde Para decirte lo mucho que lo siento Y yo quiero que sepas Ahora sé que lo que sepas Y yo quiero que sepas Y yo quiero que sepas Y yo quiero que sepas Espero que no sea demasiado tarde Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Según estoy ahora Hora de que tú en mi vida Eres lo que hace falta Mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Espero que no sea demasiado tarde Para darte mi cariño Para darte mi cariño Y mi amor demostrarte Jurarte las heridas Que pude causarte Quiero hacer que tu felicidad Nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Seguro estoy ahora Seguro estoy ahora De que tú en mi vida Eres lo que hace falta Mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Me dijeron que te han visto un poco triste Y que estás decepcionada Porque no era lo que tú pensabas Que quieres volver conmigo Pero presentes mi olvido Frente a frente tu recuerdo no se ha ido Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es la misma Ya no duermo Solo lloro Tu recuerdo me lastima y duele tanto No esperaba que ocurriera este milagro En verdad Al decir que te olvidé Solo quería hacer creer Que era feliz para que tú también lo fueras Y después de decir que te olvidé Creí que ya no estarías en mi destino Yo también te necesito Abrázame Quieres volver conmigo Pero presentes mi olvido Frente a frente tu recuerdo no se ha ido Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es la misma Ya no duermo Solo lloro Tu recuerdo me lastima y duele tanto No esperaba que ocurriera este milagro En verdad Al decir que te olvidé Solo quería hacer creer Que era feliz para que tú también lo fueras Y después de decir que te olvidé Creí que ya no estarías en mi destino Yo también te necesito Abrázame 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 me alejo, porque eso es lo que tú quieres, te he demostrado de mil formas y no entiendes que en verdad te necesito, pero está bien, sé que no soportas, ya casi estar a mi lado. Todo te molesta, ya no eres feliz conmigo, por eso es que me retiro, si pudiera volver al momento en que tu amor se fue, te juro que lo haría, pero no puedo y no sé que fallaría. Pero amor ya no voy a rogar que te quedes conmigo, te voy a dejar, y aunque tú decidiste por los dos este destino, yo nunca voy a dejarte de amar, porque para mi siempre tú serás, el amor de mi vida y lo mejor, que algún día me pudo pasar, yo nunca voy a dejarte de amar, que aunque se me destroza el corazón, que aunque todo esto no tenga razón, yo solo quiero tu felicidad, aunque la mía se va a terminar. Yo nunca voy a dejarte de amar, porque para mi siempre tú serás, el amor de mi vida y lo mejor, que algún día me pudo pasar, yo nunca voy a dejarte de amar, que aunque se me destroza el corazón, que aunque todo esto no tenga razón, yo solo quiero tu felicidad, aunque la mía se va a terminar. ¡Suscríbete al canal! No te conocí, nunca me imaginé, llegar a enamorarme así, Y ya ves, me enamoré, desgraciadamente todo terminó, y hoy después de ser mi gran amor, ahora solo eres un recuerdo, que me parte el alma en dos. Quisiera regresar el tiempo y vivir otra vez esos momentos, Darte de calor y abrazarte fuerte como en otros tiempos, Vivir intensamente cada instante te diría que te quiero, Si estuvieras aquí, si estuvieras aquí, me harías muy feliz. Si estuvieras aquí, diría que te quiero, no te dejaría ir, amarraría mi cuerpo. Si estuvieras aquí, seguro te diría, que yo no te he olvidado, que te amo todavía. Quisiera regresar el tiempo y vivir otra vez esos momentos, Quisiera regresar el tiempo y vivir otra vez ese momento, Si estuvieras aquí, me harías muy feliz. Si estuvieras aquí, diría que te quiero, no te dejaría ir, amarraría mi cuerpo Si estuvieras aquí, seguro te diría, yo no te he olvidado, que te amo todavía Si estuvieras aquí, negrarías la vida, no estás aquí, y sufro todavía Si estuvieras aquí, negrarías la vida, no estás aquí, y sufro todavía Andas diciendo que yo fui muy poco para ti, que te hizo falta más, eres buena pa' mentir Dices que en la intimidad siempre te quedé a deber, pero eso no es verdad No te quiero presumir, no más te lo hago saber, lo que traes es puro ardor, no más porque te dejé Para que dejes de hablar, ven te voy a regalar, otra noche de pasión Si las almohadas hablaran, contarían a todo el mundo, lo que hacíamos en la cama cuando estábamos desnudos Cuando me pedías llorando que yo no te abandonara, porque te morías de amor Y si las almohadas hablaran, chiquitita, puro revelado No te quiero presumir, no más te lo hago saber, lo que traes es puro ardor, no más porque te dejé Para que dejes de hablar, ven te voy a regalar, otra noche de pasión Si las almohadas hablaran, contarían a todo el mundo, lo que hacíamos en la cama cuando estábamos desnudos Cuando me pedías llorando que yo no te abandonara, porque te morías de amor Oh no, no me pidas que te olvide No me pidas que te olvide, porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible No me pidas que te olvide, porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Oh no, no me pidas que te olvide, no me pidas que te deje Porque eso no puede ser, porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible, no me pidas que te olvide, porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que de caminar Música 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 Tú dime si me das un beso Si me das cariño, o todo tu amor O dime que no me ilusione, porque estás guardando toda tu pasión O dime si estás esperando, a que yo me aviente y te robe el calor Música Dime, dime, dime si te está gustando, esta es mi manera para enamorarte Dime, dime, dime si vas coqueteando, cuando tú me miras que te ando buscando Dime, 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 si me aviento o no Dime, 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 si me das un beso, si me das cariño, o todo tu amor Música O dime que no me ilusione, porque estás guardando toda tu pasión Música O dime si estás esperando, a que yo me aviente y te robe el calor Música Dime, dime, dime si te está gustando, esta es mi manera para enamorarte Dime, 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 dime si vas coqueteando, cuando tú me miras que te ando buscando Dime, 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 si me aviento o no Dime, 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 si te está gustando, esta es mi manera para enamorarte Dime, 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 si vas coqueteando, cuando tú me miras que te ando buscando Dime, 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 si me aviento o no Música No se burlen de mí, si me miran llorando Porque solo yo sé, el dolor que me cargo No es la primera vez, se los digo a lo macho Que una vez me pasó, me encontré un mal amor Que me dejo llorando Porque también los hombres lloran Cuando nos lleva la tristeza Cuando el dolor rebasa todo Se va directo al corazón Me enamoré de mi vida A una mujer que me mentía Me hizo creer que ella me amaba Pero la ingrata se largó Música No es la primera vez, se los digo a lo macho Que una vez me pasó, me encontré un mal amor Que me dejo llorando Porque también los hombres lloran Cuando nos lleva la tristeza Cuando el dolor rebasa todo Se va directo al corazón Me enamoré de mi vida Me enamoré de mi vida A una mujer que me mentía Me hizo creer que ella me amaba Pero la ingrata se largó Me hizo creer que ella me amaba Pero la ingrata se largó Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé, si podré vivir sin ella O tal vez, me voy a morir de amor Música No sé qué me pasa cuando yo la miro Mi corazoncito se acelera en su latir Ya casi no duermo, se me va a ensoñarla Si no me controlo de eso me voy a morir Y esa muchachita es una atrevida Sin tocar la puerta se metió en mi corazón Se quedó clavada en mi pensamiento No como un embrujo pero me atrapó el amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé, si podré vivir sin ella O tal vez, me voy a morir de amor Música Llegó la cumbia Con revelado De nuevo Música No sé qué me pasa cuando yo la miro Mi corazoncito se acelera en su latir Ya casi no duermo, se me va a ensoñarla Si no me controlo de eso me voy a morir Y esa muchachita es una atrevida Sin tocar la puerta se metió en mi corazón Se quedó clavada en mi pensamiento No como un embrujo pero me atrapó el amor Yo no sé lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé, si podré vivir sin ella O tal vez, me voy a morir de amor Yo no sé, lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé, si podré vivir sin ella O tal vez, me voy a morir de amor Yo no sé, lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé, si podré vivir sin ella O tal vez, me voy a morir de amor Yo no sé, lo que tiene esa muchacha Yo no sé, pero a mí me vuelve loco Yo no sé, si podré vivir sin ella O tal vez, me voy a morir de amor Traigo muchas ganas de llorar Siento que me truena la cabeza Que el día se me va en puro pensar Y temo que me mate la tristeza Seguro que hoy me vuelvo a emborrachar Seguro que lo hago y es por esa Esa que jugó con mi amor Esa que me dijo que volvía Me juro que no le guardo rencor Si dijera que la odio, mentiría Por eso es que me muero de dolor Porque la sigo amando todavía Ando, ando que me muero de tristeza Vago, vago como loco por el mundo Creo que he caído en un pantalón Y entre más me muevo, más me hundo Ando, ando todo lleno de tristeza Siento, siento que hoy la quiero mucho más No la valoré y eso me pesa Y hoy pregunto al cielo dónde está Ando, ando que me muero de tristeza Vago, vago como loco por el mundo Creo que he caído en un pantalón Y entre más me muevo, más me hundo Ando, ando todo lleno de tristeza Siento, siento que hoy la quiero mucho más No la valoré y eso me pesa Y hoy pregunto al cielo dónde está Y hoy, en mi vida No la valoré y eso me pesa Y hoy la quiero mucho más Y hoy, en mi vida No la valoré y eso me pesa Ha pasado tanto tiempo, desde que saliste de mi vida Y nadie me hablaba de ti, nadie preguntaba por ti El mismo tiempo sé que llevo cantando, te he olvidado y se sanaron mis heridas No pensaste para decirme adiós, te olvidaste que moría de dolor Duele, en lo más profundo de mi alma duele, recordar que estabas en mi mente Y sentir que no vivías mi presente Siempre, del pasado solo queda el recuerdo, ya no vivo aferrado a ese recuerdo Me enseñaste a desprender tu sentimiento Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar Y ahora que te tengo frente a frente yo no sé qué hacer Me sudan las manos y me tiembla el alma de nuevo mujer Duele, en lo más profundo de mi alma duele, recordar que estabas en mi mente Y sentir que no vivías mi presente Siempre, del pasado solo queda el recuerdo, ya no vivo aferrado a ese recuerdo Me enseñaste a desprender tu sentimiento Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y tu amor olvidar Pero no me enseñaste que debías sentir, que debía vivir si te volvieran con tirar Y ahora que te tengo frente a frente y yo no sé qué hacer Me sigo en la mano, me sigo en la mano Y ahora que te tengo frente a frente, yo no sé qué hacer Mírame sonriendo junto a ti Me has ganado que te ame en corto tiempo Y nada más me haría tan feliz Que saber que tú me amas lo presiento No me sueltes de tu mano Porque quiero que sepas que te amo Muchachita de mis sueños te has ganado Que comparta contigo mis sentimientos Muchachita de mis sueños has logrado Que me llenes con tu amor miles de sueños Muchas gracias muchachita por ser parte de mi vida Te lo voy a gritar a cuatro vientos Que yo te amo No me sueltes de tu mano Porque quiero que sepas que te amo Muchachita de mis sueños te has ganado Que comparta contigo mis sentimientos Muchachita de mis sueños has logrado Que me llenes con tu amor miles de sueños Muchas gracias muchachita por ser parte de mi vida Y lo voy a gritar a cuatro vientos Que yo te amo Que me llenes con tu amor Me vengo a despedir por última vez No volverás a verme jamás escucharás A este corazón Que tanto te ama Voy a poner distancia Lejos me iré No quiero regresar Y verte con alguien más Por eso ahora vengo A decirte adiós Fuiste tú Fuiste tú El amor de mi vida Fuiste tú La que me despreció Se te olvidó Que conmigo Todo aprendiste Y aquel que traes a tu lado No te puedo enseñar Lo que conmigo aprendiste Fuiste tú Fuiste tú El amor de mi vida Fuiste tú Fuiste tú La que me despreció Se te olvidó Que conmigo Todo aprendiste Aquel que conmigo Aquel que traes a tu lado No te podrá enseñar Lo que conmigo aprendiste Y aquel que traes a tu lado No te podrá enseñar Lo que conmigo aprendiste Hoy recibí tus mensajes Diciendo que me extrañas Y que tú estás bien dispuesta A sostener tus palabras Y que el que seamos exnovios No debería de importarnos Pues quieres la última noche Como despedida oficial Ya que insistes demasiado Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo a mi modo Para poder darte con todo Vele diciendo a tu vato Que hoy sales con tus amigas Y te vienes bien vestida Y le damos picardía Voy a empezar por besarte De la piel, tus caderas Y también tus labios Vas a tener que tomar instrucciones Te voy a enseñar cómo hacerlo Pero algo que sí te advierto Que será una noche intensa Así que vente preparada Porque vamos a amanecernos Él no va a enterarse de nada Y que el celular te fallaba Mientras que esta noche casual Tu cárcel será mi cama Voy a empezar por besarte De la piel, tus caderas Y también tus labios Y también tus labios Vas a tener que tomar instrucciones Gracias por ver el video De la piel, tus caderas Perdóname mi amor porque se me hizo tarde El tráfico en la calle estuvo insoportable Pero para lo malo siempre es tu sonrisa Lo que a mí me motiva a llegar deprisa La gente me critica y me juzga de loco Porque yo te valoro mucho más que el oro Me dicen que besarte es caso perdido Que me olvido del mundo por estar contigo Pero que les importa si te abrazo en mi pecho Si enmarco tu alma y la cuelgo en mis sueños Pero que les importa si al pasar de los años Tú eres la misma y yo mucho he cambiado Pero que les importa si te llevo en mis sueños Ser tu enamorado y tu príncipe tierno ¿Qué les importa si la dueña de mi vida Solo es tu fotografía? La gente me critica y me juzga de loco Porque yo te valoro mucho más que el oro Me dicen que besarte es caso perdido Que me olvido del mundo por estar contigo Pero que les importa si te abrazo en mi pecho Si enmarco tu alma y la cuelgo en mis sueños Pero que les importa si al pasar de los años Tú eres la misma y yo mucho he cambiado Pero que les importa si te llevo en mis sueños Ser tu enamorado y tu príncipe tierno ¿Qué les importa si la dueña de mi vida Solo es tu fotografía? Pero que les importa si al pasar de los años Tú eres la misma y yo mucho he cambiado Pero que les importa si te llevo en mis sueños Ser tu enamorado y tu príncipe tierno ¿Qué les importa si la dueña de mi vida Solo es tu fotografía? Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar Pegadito, pegadito, pegadito Cuando yo bailo me suelto en la pista Las chicas del barrio conmigo se alocan Cuando yo bailo me suelto en la pista Las chicas del barrio conmigo se alocan Porque lo muevo, lo muevo sabroso Con mis movimientos de mí se enamoran Porque lo muevo, lo muevo sabroso Con mis movimientos de mí se enamoran Vente, vente vamos a bailar Mira lo que te voy a enseñar Vente, vente vamos a bailar Mira lo que te voy a enseñar Es un pasito que tú no conoces Está pegadito que te va a gustar Y si te mueves como yo te digo Estoy muy seguro que te va a gustar Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar Pegadito, pegadito, pegadito Cuando yo bailo me suelto en la pista Las chicas del barrio conmigo se alocan Cuando yo bailo me suelto en la pista Las chicas del barrio conmigo se alocan Porque lo muevo, lo muevo sabroso Con mis movimientos de mí se enamoran Porque lo muevo, lo muevo sabroso Con mis movimientos de mí se enamoran Vente, vente vamos a bailar, mira lo que te voy a enseñar Vente, vente vamos a bailar, mira lo que te voy a enseñar Es un pasito que tú no conoces, está pegadito que te va a gustar Y si te mueves como yo te digo, estoy muy seguro que te va a gustar Y llegó el sabor Con revelado, de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!